Me preguntaron a mi, si soy feliz con ella Le respondí que peleamos, mas muero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Y si me mandan muy lejos Me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Eso es mi deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy queriendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Hoy estamos juntitos Y mañana nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Y si me mandan muy lejos Y si me mandan muy lejos Me salgo de casa Me vuelve a llamar Me vuelve a llamar Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy sufriendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Gracias por ver el video